Vamos, Ali. Responde, muchacho. Tal vez no escucha el celular. Yo creo que está bien. Se lo dije tantas veces. Le dije que lo llevara con él todo el tiempo. Cálmese. Algo me dice que Ali está bien. Una vez que esté aquí, le ataré el celular en el cuello. Cálmese, doctor. No me digas más que me calme. Estoy calmado. ¿Está bien? Vamos, Ali, por favor. Contesta el teléfono. Llegaron. ¡Rápido, rápido, rápido! Ambulancia. ¡Muévanse, muévanse! A un lado. Necesito ver primero. Necesitamos espacio. Uno es él. Sí, cuéntame. Veinte años, mujer. Tiene una herida de bala en la cabeza. Hipotensión y taquicardia. Doctor, por favor, ayúdela. Le dispararon, por favor. Sí, la salvaremos. ¿Dónde está el doctor Ali? Un ambulante está llegando. Bien, ¿qué le dieron? Dos mil cc de suero. ¡Elif! Se llama Elif. Lleva a los otros. Déjame Elif a mí. A Celia Gunes. Quédense conmigo. Vamos. Trauma severo en la zona del cuello. La saturación de oxígeno es de ochenta y está bajando. Su traje fue aplastada. Le puso una mascarilla a la erigia, pero la vía aérea sigue en peligro. ¡Ayúdenla! ¿Estás bien? La construcción le causó daños en la anatomía orofaringia. Tiene enfisema subcutáneo. ¡Llévenla a cirugía! Ali, espera, responde. ¿Estás bien? ¿Estás herido? Estoy bien. Es una cirugía urgente. ¡Es una cirugía urgente! Está bien. Vamos. Llévenla adentro. Llévenla a cirugía. ¡Con cuidado! ¡Vamos! ¡Rápido, rápido! A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Bien. Preparen el suero. Sí. A Celia, date prisa. ¿Cuál es su tipo de sangre? ¿Lo sabe, señor? Respóndame. No lo sé. No lo sé. A Celia, revisa su tipo de sangre inmediatamente. Radiografía del tórax, urgente. Bien, doctor. A Celia. Tienes que hacer presión rápido, ¿de acuerdo? Presiona fuerte. ¡Ven, ven, ven! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Rápido! Por ahí. Ahí, ahí, ahí. A la derecha. Despacio, despacio. Despacio, por favor. Nasli, de este lado. Lo tengo. Con cuidado. Uno, dos, ahora. Tú. Tú. ¿Gunesh, Gunesh, Gunesh? Por tu culpa. ¿Qué estás haciendo aquí? Fue por tu culpa que le dispararon a Elí. ¡A dónde crees que va! ¡Maldito! ¿No crees que ya fue suficiente? ¡Reténganlo! ¡Ya le hiciste suficiente daño! ¡Suéltanme! ¡Suéltanme! ¿Qué clase de hombre eres? ¿Qué querías de nosotros? Escucha, es un doctor. Ahora cálmate, por favor. ¡Él lo causó! ¡Por tu culpa le disparó a Elí. ¡Fue tu culpa! Bien, por favor, cálmate. Cálmate. Está bien, está bien. Bien, todo el mundo. Vuelvan al trabajo. Vamos. Gunesh, ven. Urgencia. Ven, ven. Todo está bien. Nos preocupamos mucho, Elí. Deberías ver a la paciente. Están los otros, ellos se ocuparán. Espera aquí. ¿Cómo pudiste involucrarte en algo así? ¿Tú estás bien? Déjame ver. Me iré de aquí, si sigues. Bien, solo quería asegurarme. ¿Por qué ese tipo te está culpando? ¿Puedes alejarte un poco? Bueno, ahora dime por qué ese hombre te está culpando. No lo entiendo. El ladrón me dijo que levantara las manos y que sacara mi billetera. ¿Cómo podría hacer las dos cosas al mismo tiempo? No hiciste ninguna de las dos cosas, ¿verdad? No pude, por supuesto. Pero el ladrón se enojó conmigo. Pero yo no disparé a Elí. El ladrón lo hizo. Yo no le disparé. ¿Cómo podría ser mi culpa? Sí, es cierto. No es directamente tu culpa. Pero si algo le pasa a esa chica ahora... Espero que no, que no le pase nada. Hospital Berjayat. Tiene antecedentes penales, golpes, abusos, drogas, de todo. Su esposa estuvo en el hospital durante un mes el año pasado. Y esta noche, según la declaración del vendedor, entró con un arma y quería robarles a todos. Ese doctor no hizo lo que quería. E incluso armó un escándalo. La chica recibió un disparo. Y el vendedor golpeó al ladrón con un palo desde atrás. No sabemos nada más que eso. ¿Hay algo que podamos hacer por ustedes ahora? La información sobre el ladrón y la chica, sus ropas, muestras de uñas y la declaración del médico. Lo pondré en contacto con nuestro médico forense, Unesh. Ocúpate de lo que pide el oficial. Buenas noches. Ali, no te seguiré presionando. No te preocupes. La policía quiere hablar contigo. Luego podrás irte a casa, ¿sí? No, quiero quedarme aquí y ayudar. ¿Quieres quedarte ayudando? Ya es demasiado tarde. No te agobies más ahora. Pero todo el mundo está aquí. No es tarde para ellos también. Me quedaré a ayudar como el resto. ¿Estuviste en medio de un robo y a mano armada hace 20 minutos? Puedo imaginar cómo te sientes, pero no voy a ser tu niñera. La situación de Elif es crítica. Así que hazme caso y vete a casa. No me gustan las niñeras. No me gustan las niñeras. Quiero quedarme a ayudar a Elif. Arteria torácica interna. Arteria intercostal. El disparo fue de un arma de calibre pequeño. Las balas de bajo calibre se mueven por dentro rebotando. Pueden causar muchos tipos de lesiones inesperadas. ¿Qué deberíamos hacer? Tomar radiografías de su pecho y estómago. El ultrasonido se enfocó en una zona. ¿Estás seguro de que estás bien? Claro que sí. No me pasó nada. No me dispararon. Estoy sano. Puedo ayudarles. Vístete. Te quedarás. Preparan al doctor Ali Befa. ¡Deprisa! Doctor. Doctor, emergencia. Hubo un robo a mano armada. ¿Y qué quieres que yo los arreste? Tanto el ladrón como la víctima están abajo. El doctor Adil quiere que se ocupe del ladrón. Espera un momento, espera. ¿De qué se trata esto? ¿Tenemos que salvar un ladrón ahora? Kibill y James somos doctores. No discriminamos pacientes. Vamos. Aquí están las radiografías. Hay una fractura en la pelvis. La bala pudo haber rebotado ahí dentro. Busquemos la herida de salida. La pondremos de lado a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Cuidado. Bien. Hay un hematoma entre la segunda y la tercera costilla. Ali, trae el ultrasonido. Veamos qué pasa. Déjenme a mí. Yo me encargaré si no hay nada malo en su cerebro. Su respiración es débil. Su cerebro morirá en cinco o diez minutos. Fuera de eso, todo parece normal. Acerquenme a la máquina. Aquí, doctor. Gracias. ¿Hay alguna lesión secundaria? Revisaré, doctor. Doctor. Nazli, ¿puedes concentrarte y responder lo que te pregunté? No veo una contusión en el pecho u otra lesión. La saturación de oxígeno es de 70. El broncoscopio no está bajando por la taquia. Señorita Selby, ¿está preparado el quirófano? Sí, doctor. El número tres está listo, pero no tenemos otro. El departamento de emergencias tiene sus propios casos. El número dos estará vacío en 15 minutos. ¿Pero cómo? ¿Solo salvaremos a uno de ellos? Necesito detener la hemorragia ahora. ¿Cómo avanza el suyo? Vaya usted al quirófano, doctor. Salve a la chica. Nazli. ¡Ferman, detente! Su vía respiratoria ya colapsó. En menos de cinco minutos habrá muerte cerebral. Ve tú al quirófano. Su presión sanguínea está bien. Yo me quedo aquí. ¿Pero cómo es eso? ¿Vamos a operar a este tipo, pero no a la víctima? Nazli, ya basta. Vamos al quirófano y tú vendrás con nosotros. Vamos, muchachos, rápido. Hola, señor Faik. ¿Cómo está usted? Bueno, ¿y qué tal? ¿Pudo escribir el artículo? Me imagino. Y bien, ¿de qué se trata? ¿De Ali o de la cirugía del doctor Fermán? Muy bien. ¿Podría enviármelo por correo antes? No puedo esperar hasta mañana para leerlo. Sé que esto tendrá repercusiones positivas. De acuerdo. Buena suerte. Hablamos pronto. Gracias. Nosly, ¿este hombre no merece vivir tanto como esa chica? Disculpe, doctor. Responde. ¿Este hombre no merece vivir tanto como esa chica? Dijiste que debí mostrarle a ella primero. ¿Eres tú quien decide quién vive y quién muere? No, no quise decir tal cosa. Solo hice un comentario. ¿Aspirador? Puedo entenderlo. La víctima es una chica joven. Y este hombre es un drogadicto y además un ex convicto. Pero es un paciente después de todo. Nasly, escucha bien esto. Tus sentimientos jamás deben afectar tu juicio médico. No fue ese el caso, doctor. Ella iba a morir por pérdida de sangre. Este hombre volvió a respirar hace 30 segundos. Pero la situación de ambos era crítica. Si fueras la responsable del departamento de emergencias, este hombre probablemente habría muerto. Espero que no le pase nada a ella y que no se arrepienta. Fuera. ¿Ya no quiere el aspirador? Sal del quirófano en este momento. Ya no te quiero aquí adentro. Doctor. Dije que salgas. Gunes, escucha. Toma el equipo de la doctora Gulengul y llama a otro asistente por mí. Fuera de aquí. Vamos, Gunes. Gunes, llama a otro asistente. Ahora. Doctor, ¿me necesita para algo más? Sí, Selvi. Gracias. Ali. No pude protegerlo. ¿Quién sabe cómo está ahora? Bueno, Ali no se veía afectado. Sin embargo... No creas, Selvi. Le dispararon a alguien frente a sus ojos. Vio un arma por primera vez en su vida. Además, ese hombre le apuntó el arma a la cara. Sí, es cierto. Esas cosas no eran parte de su vida. Alguien recibió un disparo ante sus ojos. Debe sentirse muy mal. No está hablando con nadie, pero estoy seguro de que está muy alterado e incluso asustado. Doctor, ¿podría por favor mantener la calma primero? ¿Creo usted que Ali podría entrar en la cirugía si no se sintiera bien? Lo dijo por eso. Eso es lo que me preocupa. Encerró sus sentimientos. No lo haría de otra manera. Espero que no cometa ningún error ahí. Bien, ¿qué más aparte del vaso? La bala dañó el colon transversal y la flexión esplénica. Agrégalo a la lista de cosas por hacer. Comencemos. Pinzas, forceps. Muy bien. ¿Por qué el novio de la paciente piensa que es tu culpa? La bala hizo un agujero en el diafragma y salió por detrás del pecho. Ali te hizo una pregunta, ¿no? Está sangrando de nuevo. Vamos a cerrar el hilo. No podemos. Está demasiado dañada. Compresión en el abdomen. Esto haremos. Dame tus manos, presiona fuerte y no lo sueltes por ningún motivo. ¿Está bien? Disector. No funciona. No hay forma. De juntarlos. El paciente tendrá que vivir sin vaso. Acelia, prepárate. Voy a sacar el vaso. Tenemos que coser la vena del vaso mientras cortamos. No puedo hacerlo solo. Ali, ¿puedes hacer la sutura? Sí, puedo. De acuerdo. Comienza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Corte. Listo. Ajá. Muy bien, sacando el vaso. Vamos al intestino. Aspiración, vamos. Sí, dime, Kibil Jim. Faye que escribió el artículo. Quería que lo vieras antes de que lo publiquen. Ya lo escribió sobre qué fue. Lo de Ali era un tema delicado. Debes verlo con tus propios ojos. Está bien, envíamelo. No. 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 ¡Gracias! 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 Te busqué, pero no te encontré. ¿Cómo estás? ¿Tienes miedo? Estoy bien. ¿Estabas demasiado tenso? Muéstrame las manos. Ábrelas. Quiero ver si estabas presionando tus uñas en la palma de tus manos. Estoy bien, en serio. Entonces, cuéntame. ¿Qué te pasó? Hice lo que me dijo. Cerré los ojos e imaginé a Nasli y nada más. No, no, no me refiero a eso. Hablo del mercado. ¿Qué pasó en el mercado? ¡Eliz! ¡Llamen a una ambulancia! Por favor, resiste. Por favor, no te vayas. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Ya veo. Ali, es mejor que vayas a casa ahora. Descansa un poco. El Dr. Ferman dijo lo mismo. ¿Por qué me envían a casa los dos? Muchacho, pasaste por un evento traumático. Ve a descansar. Pero no fue mi culpa. Lo sé. Pero aún así... Elif tiene múltiples lesiones. El Dr. Ferman quiere que haga seguimiento. No iré a ninguna parte. Me quedaré aquí. Gulin, necesito los resultados, con urgencia. Claro, doctor. ¿Por qué está Ali cuidando de Elif? Porque ya está bien, me aseguré. Oh, ¿ya te aseguraste? ¿Cómo puedes estar tan seguro? ¿Le hiciste alguna pregunta? ¿Ahora eres psicólogo? ¿Doctor? No puedes saber lo que pasa por la cabeza de Ali y Ferman. Así es, no puedo. Porque no me importan las otras personas en medio de una operación. Me importa el paciente que está delante de mí, con los órganos a vista de todos y con su vida en riesgo. Creí que entendiste hace unos días. ¿En qué momento cambió tu forma de reaccionar frente a Ali? Entienda que a Ali no le afectó esto. Su ausencia de emociones fue útil y por eso lo hice entrar. ¿Qué más podría hacer? Doctor, ya los tengo. Ya voy, doctor. Doctor, no, la verdad. Doctor, no, los morales. Se requiere de su presencia en urgencias. Oh. No. 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 Ah, doctor, yo lo siento, me pasé de la raya. Tenía razón y puede que haya actuado según mis emociones. Reparamos la tráquea si de algo te interesa. Ahora, durante unas horas, lo extubaremos. Así evitaremos más lesiones en los órganos. Me alegro que esté bien. Bien, entonces lo atenderás en la unidad de cuidados intensivos. Pero tengo trabajo que hacer. Estarás de guardia esta noche. Doctor, no puede hacerlo una de las enfermeras. Por supuesto, pero serás tú quien lo haga. Tú sabes que los daños en la tráquea requieren de mucho cuidado, Nasli. ¿Me está castigando? No, no te estoy castigando. Solo que me cuesta confiar a las enfermeras de cuidados intensivos. ¿Por qué? Porque una mujer murió hace dos días mientras estaban de servicio. Y ella también era tu paciente. Sabes, aún no entiendo exactamente por qué falleció esa mujer. ¿Es posible que el doctor Adil cometiera un error? ¿Hm? No, doctor. Nadie cometió un error. Cuidaré al paciente. Te dejaré solo. Nos vemos. Sigue preocupado por Ali, ¿verdad? Él dice que está bien, pero debe estar culpándose. Bueno, pero Ali puede ver a la psicóloga si quiere. ¿Sinke? ¿La psicóloga? Bien pensado, Selvi, gracias. No quiere hablar conmigo así, no puedo entender si le afectó o no. Tal vez no puedo comprender totalmente lo que pasó. Está bien, me encargaré de inmediato, doctor. Doctora Simke. Hola. Quiero agendar una hora con usted, si está disponible. La herida ya secó. Se ve bien. No hay de qué preocuparse. Pero me duele mucho. ¿No tienes nada más efectivo? Lo que sea que me estés dando no está funcionando. ¿Hace cuánto te estás drogando? Te di la medicina estándar, pero tienes tolerancia a ella, obviamente. ¿Hace cuánto te drogas? No te importa. Solo dame otra medicina. No eres doctor, ¿acaso? Tienes que hacer lo que te diga. Señor. Oye, escúchame. Tenemos un trozo de madera, se lo damos a los que no les basta. Tráeme esa madera y veremos para qué la usamos. Kunesh, yo puedo encargarme. ¿Estás segura? Confía en mí. Vete y cierra la puerta al salir. Dame otra medicina, por favor. ¿Qué te cuesta? Me duele mucho, te digo. El corazón me late en el cuello. ¿Crees que estaría ayudando a un adicto si le diera un analgésico más fuerte del normal? El maníaco del mercado. Lo vi con una bata blanca aquí. Lo vi pasar por el pasillo. No fue un sueño, ¿verdad? El doctor Ali. Él trabaja aquí con nosotros. Ya veo. Los dos colaboraron para hacerme sentir dolor. ¿Acaso me están castigando a su manera? Te estoy tratando de la misma manera que trato a todos los demás. Tráeme otra medicina ahora. ¿Qué está pasando aquí? ¿Pero qué te sucede? ¿Qué pasó? Cálmate de una vez, por favor. ¡Tú quítame las manos de encima! Te conviene calmar, en serio. A ver si ahora entiendes. Dame paciencia. ¿Estás bien? Sí. Estoy bien, Gunes. Es por el dolor que siento. Moví fuerte la mano por el dolor. Fue un accidente. Nada más suficientemente. No me interesa eso. Silencio. ¿Estás bien? Sí, gracias. Déjame a ese maníaco a mí. Sé qué clase de hombre es. Yo puedo ocuparme de él. ¿Qué ocurre aquí? El paciente causó problemas. No te pregunte a ti, Gunesh. Regresa lo que hacías. La señorita Nazli cuidará de su paciente ella misma. ¿Verdad, Nazli? Los veo más tarde. ¿Sabes por qué estás aquí? La enfermera Selvi me dijo que hablara con usted. Pero creo que esto es idea del Dr. Adil. No es solo por eso. Todo doctor que pasa por un incidente traumático debe... Tiene que asegurarse de que eran una contribución médica al hospital. Exactamente. Pero lo más importante es que esta es una oportunidad para darte apoyo emocional. No creo que necesite apoyo. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Qué opinas sobre el incidente? No tengo ningún sentimiento. ¿Ali? Una vez que algo malo nos pasa, todos pensamos después. Ojalá hubiera terminado de otra manera. ¿Por qué habría de pensar eso? ¿Lo que pasó, pasó? Ya no puedo cambiar nada. ¿Te molesta hablar sobre esto, es eso? ¿En qué estás pensando? Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. ¿Disculpa? Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. La cirugía fue un éxito, pero después de traumas serios como este, el cuerpo puede desarrollar una reacción inflamatoria para destruirse a sí mismo. Por lo tanto, significa que... el vaso, el hígado, el pulmón, el corazón... todos pueden fallar al mismo tiempo. Dejaré a un doctor con ella por ahora. La mantendremos bajo vigilancia, así que no te preocupes. Quería que supieras que las próximas 24 horas son críticas. No sé qué decir, doctor. Hagan todo lo que puedan por ella. Para eso necesitamos que su familia firme un formulario de aprobación. Llámalos y diles que vengan ahora. Es urgente. No será posible. No puedo. Yo ni siquiera sé su apellido. ¿Qué estás diciendo? Tenía entendido que ella era tu novia. Fue en nuestra primera cita. Nos conocimos en línea. Nos abrumamos de repente y quisimos conocernos. Ella salió sin sus cosas. Y su teléfono se estropeó. No sé a quién podría llamar. Entonces puedes irte a casa tranquilo. No tienes que quedarte. Quiero quedarme. Quiero quedarme. Si ella muere... Alguien debería estar a su lado, doctor. Puedes quedarte el tiempo que quieras. Vamos a encontrar a su familia. Muchas gracias. De verdad, doctor. Que se mejore pronto. Gracias. Como algo dulce cuando estoy agobiada. ¿Quieres? Traje una cuchara adicional. El pudín no está mal. Sabe muy bien. Pero se pega en mi boca. ¿Sabes algo? Quizás podríamos cambiar de paciente. Tú tomas el mío y yo tomaré el tuyo. ¿Qué te parece? Eso no está nada bien. Es broma, Ali. ¿Cómo te sientes? Estabas ahí en medio del robo. ¿No te afectó? Cuéntame. Estoy bien. Te fuiste ayer y corriste hasta ese lugar. Hablando en serio, ¿qué estabas haciendo ayer? Tenías los ojos cerrados y te fuiste corriendo cuando entré. Estabas soñando. ¿Ah? ¿Con qué estabas soñando? Estamos hablando como amigos. En serio, ¿no me contarás? ¿Te ofenderías y prefiero no responder? ¿No? Entonces prefiero no hablar de eso ahora mismo. Como tú quieras. Me lo dirás cuando llegue el momento. ¿Cómo sabré cuando llegue el momento? No lo sé. Pero te darás cuenta. No lo sé. Algo crece dentro de ti. Entonces quieres dar un paso. Sea grande o pequeño, no importa. Quieres hacer algo al respecto. Sea lo que sea. No puedo creerlo, ¿comiste? No puedo creerlo, ¿comiste? Te gustó, ¿cierto? Un ejemplo de humanismo. Hola, hermosa. Bienvenido a casa. Muchas gracias. Muero de cansancio. Solo tengo un par de horas para dormir antes de regresar. Ven aquí conmigo. Ven aquí. ¿Por qué no duermes? Mañana publica mi entrevista con Kivilgi. Es perfecto. ¿No era lo que querías que pasara? Siento que estoy traicionando a mi mamá, Fermán. ¿Qué tiene que ver con eso? ¿Es trabajo? Me tomé una foto abrazando a la mujer que causó la muerte de mi mamá, Fermán. No creo que se trate solo de trabajo. No tienes que hacer nada que no te haga sentir cómoda. Lo sabes. ¿Es posible? Sí, claro. Es lo que yo hago. Bueno, ¿no? Pero lo intento. Pero decidí hacerlo por el hospital. Nada malo puede pasar si me arrepiento. El mundo no se pondrá de cabeza. ¿Verdad? Fermán. Fermán. Buenos días. Buenos días. ¿No está Selvi por aquí? ¿Y Gulín? ¿La has visto? No lo sé. Discúlpame. No lo sé, doctor Demir. Está bien. Pude descansar. Tomaré un caso. Herida de bala abdominal. Posible fallo en los órganos. Habitación 30. ¿Quién está a cargo? Ali. ¿Esto es todo? oye, ¿no hay nada más? ¿Qué más puede haber? ¿No hay nada que quieras decirme? ¿No? ¿En serio? ¿En serio? ¿Estás contenta? ¿Ah? Ahora solo soy el amor de la amiga de Nasli, ¿verdad? Arruinaste toda posibilidad de que tengamos una oportunidad. Eso es lo que querías, ¿no? Si esperas una disculpa o algo, entonces sigue esperando. Porque siento algo por ti. Perdón. Antes sentí algo por ti. No me tengo que disculpar. Y sí, estoy muy feliz. En serio. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Oh, el médico jefe me trae café hoy. Es sobre algo importante, supongo. Muchas gracias. Fernan. Cree que Ali debe seguir trabajando después de todo. ¿Pero usted piensa que está equivocado? Es solo que no sé cómo se siente. Ali es un chico muy sensible. Debe sentirse muy culpable por dentro. Es solo que la culpa no es un sentimiento que reconozca aún, no el concepto. Siento que Ali está muy confundido. Por eso, quiero tu opinión como especialista. Hablamos un rato. O bien esto le afectó profundamente, y está tratando de aliviar su conciencia cuidando a la chica herida por el ladrón. O quizás, no le afectó en absoluto. Eso es todo. Una gran determinación. Muchas gracias. Me has ayudado mucho, de verdad. Jamás me imaginé que ese podría ser el caso. Doctor Adil, Ali es un muchacho realmente introvertido. No puedo saber qué hay en su mente, hablando con él cinco minutos. Entonces no debiste arriesgarte. Debiste decirle que se fuera a casa. Doctor Adil. Doctor, necesito ayuda. Dime, ¿qué pasa? Usted sabe que estoy a cargo del señor Yijit del robo. No ha sido nada fácil. Él es un hombre realmente duro, y el doctor Tanju me está haciendo pasar un mal rato. Bien, esto te hará más resistente. Tal vez si habla con el doctor Tanju. ¿Qué le voy a decir? ¿Necesitas que siempre haya alguien a tu lado que te proteja? ¿No puedes lidiar con esto por tu cuenta? ¿Quieres que te lleve de la mano también? Lo siento mucho, doctor, pero ¿podría darme una mano con esto? Nadie me dio una mano, y aquí estoy, Nasli. Y estoy bien. Pero su maestro fue el doctor Adil. Puedes cambiar de departamento si tienes quejas. La puerta está abierta, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Buenos días. Buenos días, enfermeras del día. Yo también quería tostadas, pero se había acabado el queso. Se las prepararon con el último queso que les quedaba. No está bien, no está nada bien. Amo las tostadas, son baratas y fáciles de comer. Y son deliciosas. Entonces, les diré que siempre tengan queso guardado para cuando vengas. Te lo agradezco, pero se me antojó mucho comer tostadas con queso hoy, mucho. Ali, ¿están sabrosas? La verdad es que sí, el queso se derrite en mi boca. Tenía muchísimas ganas de tostadas. Está bien, entonces será mejor que me vaya. Que las disfrutes. Gracias, enfermeras del día. Hospital Berhayat. Se las comió con mucho gusto. ¿De verdad? Bueno, a Ali no le gusta compartir su comida. Es por eso que debe haber estado enfadado. De hecho, seguro estaba incómodo comiendo. No, la verdad, es que estaba comiendo tranquilo. Yo no le importé. Doctor, ¿es posible que Ali sencillamente no sepa que tiene una conciencia culpable? No, Selvi, no debe ser eso. Presiento que solo no sabe cómo expresarla. Hablaré con él de nuevo. No hay nada más que hacer por ahora. Gracias, Selvi. No fue nada. Me ayudaste, eso es mucho. ¿No te parece? Al fin, la doctora está aquí para ayudar. Te quitaste la intravenosa por moverte mucho. ¿No que las enfermeras se dedican a hacer estas cosas? ¿Qué clase de doctora eres? No hay un doctor de verdad en este hospital que me dé una medicina. ¿Perdón? Dije que quiero un doctor de verdad. Desafortunadamente para ti, la única doctora de verdad en el hospital soy yo. Te las tendrás que arreglar. ¿Cuál es tu problema? Soy un adicto, todos aquí lo sabemos. ¡Pero me duele! Debiste pensar en eso antes de inyectarte drogas. Nadie lleva una vida así por gusto. Tengo esposa y también hijos. No soy un monstruo de hombre como tú piensas. ¿De verdad? No me digas. ¿Es por eso que asustaste a mi amigo en el mercado? ¿Es por eso que le disparaste a una pobre chica? ¿Por qué eres un hombre bueno? ¿Qué más podría haber hecho? Debiste pensar en tu familia. No debiste atacar a esa gente por un poco de dinero. ¿Cuál es tu problema conmigo? ¿Acaso es que rechazas y no aguantas a la gente adicta? Hay muchos en el mundo a los que rechazo. Ladrones. Gente que golpea a las mujeres. Drogadictos. Pero de alguna manera los atiendo a todos. ¿Había un adicto en tu familia? ¿Es eso? ¿Tu papá era alcohólico o algo así? ¿Por eso actuaste así? No tienes idea de lo que hablas. Ahora lo entiendo. Así que, ¿estás descrejando tu ira hacia tu papá en mí? No sabes nada sobre mi familia, así que cállate. Entonces te explicaré, doctora. Fuiste a la escuela de medicina a estudiar y te sientes con derecho a despreciarme. Pero no funciona así. ¿Cómo es que se dice... genética? De pronto tienes un mal día. Y entonces el diablo te tienta. Te olvidas de todo. Y al otro día te encuentras en un mercado. Y con un arma en la mano. Igual que yo. Igual que tu papá. ¿Qué diablos te pasa? Acaba de probar mi punto, doctora. Esa es la genética de la que hablo. Son cosas que llevas en el interior. Tú y yo solo tenemos una diferencia. He pasado por ese mal día. Aún no sabes lo que significa. No te mientas a ti misma, doctora. Somos de la misma clase. Somos de la misma clase. Hola, soy el doctor De Miral. Espero que estén bien. ¿Avances? ¿Acaso no viste que acabo de entrar? ¿Sigues cuidando tu billetera? ¿Tenías demasiado dinero en ella? ¿No te arrepientes? El flujo de orina es bajo. ¡No la toques! Oye, basta, ¿qué haces? Quiero que él se vaya. Es un doctor, no puedes hablarle así. ¿No puedo hablarle así? De Mir. ¡El IFE está así por su culpa! ¿Qué pasa? Sus riñones están fallando. Tenemos que dializarla de inmediato. Es la primera etapa de un fallo múltiple. Hay que hacer algo ahora, algo inmediatamente. Ahora, ahora. Traeré al doctor Ferman. No entiendo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Se pondrá bien? Dime qué tiene. Cambiamos dos litros de fluidos por diálisis, pero sigue empeorando. Déjeme ver. Hay efusión de fluidos. Inicio de insuficiencia pulmonar. Tomar líquido del espacio pleural disminuirá la resistencia. Una toracosentesis. ¿Peparo el tubo de drenaje? Rápido. Ali, la aguja. La pondré entre la sexta y séptima costilla. Espere, ¿dejará que él lo haga? Oye, ¿podrías calmarte? Él está haciendo su trabajo. Quédate atrás. Por favor, no intervengas. Ali, ten mucho cuidado, no muy profundo. O tendrá neumotórax. Cuidado, cuidado, cuidado. Muy bien. Estás adentro. Yo continúo. Muy bien. ¿Se pondrá bien? El dióxido de carbono baja, el oxígeno aumenta. Bien hecho. Listo. Ya lo tenemos. Podemos manejar los riñones y los pulmones, pero el corazón es el último órgano que puede fallar. Y eso no puede pasar. Ali, sigue la actividad de ventilación como un halcón. No la pierdas de vista. Medicamentos cardioprotectores. Llama a mí inmediatamente si hay algún cambio. Eso es todo. ¿De acuerdo? Está bien, doctor. La conoces muy poco, pero, Ali, no lo conoces nada. Es mejor que te vayas a casa. Revista médica. Exijo una explicación. Los llamé anoche para que no publicaran la entrevista. Muy bien hecho. ¿Tú te das cuenta de la difícil posición en la que nos pusiste a todos? Después de esto no volverán a hacer ninguna noticia de nosotros. Podemos buscar a alguien más que lo haga. ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué? ¿Por qué no dejaste que publicaran lo que te envíe ayer? No estaba satisfecha. Escribió el artículo incluyendo todos los detalles. Incluso nos elogió tanto como pudo. Explícame por qué tienes que arruinar. Veo por qué no estaba satisfecha. El estar hombro con hombro, ¿verdad? Ese era el problema. Dime. ¿Por qué no importa lo que yo haga? Nunca estarás cerca de mi hombro a hombro. Muy bien, Belis. Como quieras. Gracias por ver el video. Ali, ¿puedes hablar conmigo un momento? No puedo. El doctor Ferman me dijo que vigilara como un halcón sin dejar de mirar. Está bien, hablaremos frente a la puerta. ¿Podrías oír si pasa algo? Pero entonces dejaré de mirarla. Ali, dame dos minutos. Tenemos que hablar un momento. ¿Acaso no confías en mí? Claro que confío. Está bien, podemos hablar, salgamos. Ali, ¿qué pasó en el mercado anoche? ¿Crees que puedes describirme todos los eventos? Ya le dije lo que pasó. Pero la gente dice que es culpa tuya. Esto es lo que no entiendo. Lo que pasó y mi comportamiento están relacionados. Fue acto del destino. Di un paso y dispararon. Pero si no fuera acto del destino, cada vez que diera un paso habría un disparo. No hice nada para que lastimaran a nadie. No hice nada malo. Supongo que no lo puedes comprender. ¿Usted piensa igual que ellos? Mira, muchacho. A veces, aunque no queramos, le podemos hacer mucho daño a otra persona. No nos damos cuenta y las consecuencias pueden ser muy graves, incluso peor de lo que podemos imaginar. En otras palabras, sí, tuviste algo de culpa. Pero el resto, claramente es culpa mía. Pero usted no estaba ahí. Exactamente, no estaba contigo. Yo me convencí a mí mismo de que todo iba a poder salir bien. En realidad, todo está muy bien. Al menos aquí, dentro del hospital. Aquí todo está yendo bien. Pero no en el mundo exterior, Ali. La vida social no es la misma que aquí. No puedes estar solo. No estás preparado. Por eso, necesitas una especie de guía. Alguien que te ayude. No necesito un cuidador. Ali. No necesito un cuidador. Ya habíamos hablado sobre esto. No necesito un cuidador. No necesito un cuidador. Ali. Doctor Adil, no necesito un cuidador. Ya lo hablamos. Tengo un paciente que atender. Muchas gracias. ¿Y la kiviljima amable? Se acabó. No hay más amabilidad. El juego limpio terminó. Cada uno vela por lo suyo. Parece que no son buenas noticias. El camino más corto para cambiar esta situación es volver al principio. Ali pronto cometerá un error. Por consecuencia, Adil tendrá que renunciar. Eso es todo. Ya tomé mi decisión final. Hazme saber si sigues de mi lado. Si me dices qué fue lo que pasó, tal vez. Tanju, quiero saber si sigues de mi lado. Dime sí o no, así de simple. Está bien. Espera a que te contacte. Doctor, ¿puede alguien más cuidarte, Gijit? El hombre es un adicto desvergonzado. No solo eso. Es grosero y muy violento. Ah, dejaré mi trabajo de lado ahora mismo y encontraré un paciente que te merezca. ¿Te agrada esa idea? Él no me quiere en la habitación, doctor. Puede castigarme todo lo que quiera. Por supuesto, soy su estudiante. Es algo normal. Pero el paciente no se merece esto. Puede cambiar de doctor si él quiere. ¿Estamos hablando de esto porque deseas lo mejor para él? Hablamos de esto porque yo no le dije lo que quería. No me digas. Así es. Quiere saber quién se equivocó en el caso de la señora Aizum, pero no le diré lo que quiero oír. Estaba solo ahí adentro. ¿Se supone que lo debo olvidar? No, Ali también estaba. ¿Ali estaba también? ¿Ali también es parte? ¿Estás diciendo que él también pudo cometer un error? No, no es así. No es que Ali fuera parte del caso. Él solo nos saludó en la puerta cuando llegamos a emergencias con la paciente ese día. Sí, ya veo, sí. Bien, entonces haremos lo siguiente. Ve a cuidar de tu paciente si quieres. Si no, déjame tu carta de renuncia. ¿Entendiste? Te puedes ir. Así que Ali. No fuiste el único culpable. También fue mi culpa. Nos conocimos en persona anoche. Pero no me gustó. Supongo que ella no era mi tipo. No sabía qué hacer. Así que me inventé una mentira y la llevé al mercado. Sabía que no llevaba su billetera. Iba a decir, oh, yo también olvidé la mía. No podíamos ir a una cita sin dinero. Así cada uno iría a casa. Yo la llevé a ese mercado. Fue el destino. No fue tu culpa. No entiendo. Solo fue el destino. Mentir no hace que una persona reciba un disparo. Si fuera así, con cada mentira alguien recibiría a uno. Pero... ¿Qué ocurre? Su presión está bajando. ¿Qué quiere decir? Dime. Morirá. ¿Morirá? ¡Enfermera! ¿Cómo es eso? ¡Llamen al doctor Fermán ahora! ¿Qué pasó? Yo me encargo. Su ritmo respiratorio aumentó. ¿Te cuesta mucho respirar? Estoy asfixiando. Me asfixio. Tranquilo. Quédate tranquilo. Tranquilo, tranquilo. No puedo. Llama al doctor Tan Yu. Claro. Cálmate. Solo trata de respirar. Pronto va a pasar. Pronto va a pasar. Un pulso bajo significa un gasto cardíaco con presión reducida. Afecta a su corazón. Está en la última etapa de un fallo múltiple. Podríamos colocar un balón intraórtico. No, eso no funcionará. La falla avanza demasiado rápido. Un día ya será suficiente. La reacción cambiará mañana. ¿Y si la razón de todo esto no es su corazón? El nivel de hemoglobina bajó de 40 a 20 entre dos pruebas, doctor. ¿Y si la hemorragia es en otro órgano? Dos unidades de disminución no es nada. ¿O significa sangrado? Eso explica por qué el pulso bajó. Si tienes razón, Demir, tendremos que abrir a la paciente de nuevo. No creo que sobreviva a otra cirugía. No, claro que no puede. Curar el corazón con una bomba aórtica sería mucho más sencillo. Decidimos basándonos en la simplicidad del procedimiento. Si tengo razón, no habrá sangre que bombear. El paciente morirá. Está muriendo. Tiene que decidir rápidamente. Hay que preparar el laboratorio de cateterismo. Deberíamos preparar el quirófano. Doctor. Espera. Doctor, por favor, haga algo. Llévela al quirófano. El doctor Tanjo viene. Estará aquí en dos minutos, paciencia. Usted es mi doctora, haga algo. Está bien. Está bien. Lo siento. Lo siento. Nazli, ¿qué haremos? Ganesh, no puedo hacer nada más. Se está muriendo. Ganesh. Nazli. Nazli. Está bien. Abriré el compartimento izquierdo del cuello. Reduciré la presión. Trae el kit de intervención quirúrgica. Espera. ¿Lo vas a hacer aquí? No tenemos tiempo, Ganesh. Rápido. La hemoglobina bajó a ocho. Realmente tuvo una hemorragia. Sí, pero ¿dónde? Tenemos que encontrar de dónde viene la sangre y cerrarla. Pero no puedo verla. Se esconde bajo el retroperitoneo o el mediastino. Es imposible saber. ¿No le dispararon en el estómago? Empecemos ahí. Pero la bala salió de su pecho. La presión bajó a cuarenta. Estamos perdiendo a la paciente. No hay nada más que hacer. Abriré desde el pecho hasta su pelvis. Trepa no en el pecho. ¿Doctor? Laven el esternón y el estómago con poviton ayudada. Estaré preparado cuando encontremos la hemorragia. ¿De acuerdo? ¡Alto! Abran el área entre la segunda y la tercera costilla de la izquierda. La bala dañó la arteria intercostal izquierda y chocó con la pared del pecho. ¿Cómo puedes saber eso, Ali? Seguí la trayectoria de la bala. Los intestinos desde la pelvis, luego al vaso hasta llegar al diafragma. Al siguiente destino, debería ser la arteria intercostal entre las costillas izquierdas. Veamos las costillas izquierdas. De acuerdo, toma esto. No tenemos más tiempo. Toma. De acuerdo. No puedo ver su nuez de Adán. Necesito cortar entre la vaina de la carotida y la tráquea. La zona blanda. Lo encontré. ¿Puedo hacerlo? Por eso me convertí en médico cirugano. Lo haré. ¿Bisturí? Estoy cortando. Estoy cortando. ¿Tapón? ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué hiciste? Tenía un hematoma cervical. Tuve que reducir la presión, doctor. ¿Lo hiciste aquí? De lo contrario, moriría, doctor. ¿Saturación de oxígeno aumentando? Qué bien. ¿Tú crees que podría haberlo hecho una enfermera? Si tú no hubieses estado aquí con él. Bien hecho, Nazli. Terminemos. Vamos al quirófano cuanto antes. Prepáralo, Gunesh. Vamos, Nazli. Tú también. ¿No estamos juntos en esto? Vamos. Muy bien. Veamos dónde está. Lo encontré. Está bajo la bifurcación. Pinzas ahora. Vamos. No fue un fallo cardíaco. Su corazón está bien. ¿Me equivoqué? Sí, pero lo compensaste, Ali. ¿Verdad? Demir tenía razón. Demir, tenías razón. Felicitaciones. Gracias, Ali. Cerramos a la paciente, Demir. Felicitaciones. Gracias. Gracias, doctor. Chicos, felicidades. Muy buen trabajo. T Capítulo 10. Felicitaciones. ¿Acelia? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué pasó? No entiendo. Somos amigas, puedes contármelo. Ah, seguro ahora te animarás. Demir, ¿qué pasa? Nada. El expediente del paciente de la 502. ¿Qué les pasa? Están extraños. Ay, no me digan que tuvieron su primera pelea de pareja. Pero, Sol, han pasado unos días. ¿Cómo pueden haberse peleado? Oigan, no sean ridículos, no se enojen así. Las parejas pelean todo el tiempo. Pero se reconcilien. No es lo que piensas, Nazli. Creo que te confundiste. ¿Me confundí? No creo que sea posible confundir un beso de Mir. Eso no fue nada más que un error. Necesito una patología. Esperen, esperen. Demir. Oye, espera. ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué fuiste tan grosero con ella? Decir que fue un error. No tienes idea de lo que realmente pasó. Adiós. Espera, espera. Entonces, explícame qué pasó. Yo te diré una cosa. Es verdad. Acelia es una persona difícil. Sí, es mi mejor amiga. Pero es cierto y es algo que todos aquí sabemos. Tiene mal genio. Se aburre fácilmente. Es demasiado atrevida. Puede volverte loco si ella quiere. Pero es increíble. Nazli. Mira, ella realmente tiene un buen corazón. No sé bien qué pasó entre ustedes dos. Eso es su privacidad. Pero debes hacer algo. Por favor, ve a compensarla. Da el primer paso, Demir. Nazli. Demir. ¿No conoces a Acelia, acaso? Es muy orgullosa. Nunca acepta que cometió un error. Solo intenta hablar. Podríamos hablar de otra cosa, por favor. Oye, tenemos tantas cosas por hacer. Piénsalo, son muchas. Un día yo también tendré novio. Estaremos tú, Acelia, yo y él. Saldremos los cuatro juntos. Y cocinaré para todos ustedes. Tú con tu novio y yo con Acelia, ¿no es cierto? Suena bien. Bueno, sigo con la ilusión de que algún día podré encontrar a alguien. Tengo esperanzas de que va a llegar. Siento curiosidad por esa persona. No imaginas cuánta curiosidad siento yo por él. Vamos, termine con esto. Ve a hacer las paces. Lo tomo como promesa de cuñado. Eres genial. Ali. La mujer que nace le trajo aquí y la que murió en el quirófano. ¿La recibiste tú en la sala de emergencias? Lo siento mucho, doctor, pero ¿puede preguntarle al Dr. Adil sobre esto, por favor? Muchas gracias. ¿Hubo algo fuera de lo común en la intervención? ¿Notaste algo extraño? Eh... Sería mucho mejor si usted habla con el Dr. Adil sobre esto. Buena suerte. Gracias. Ali. Ali. Detente. Mírame. Ya le habría preguntado al Dr. Adil si esa fuera realmente mi intención. Te estoy preguntando a ti. Estabas ahí. Así que dime. ¿Alguien cometió un error ese día? El Dr. Adil me dijo que debían hablar con él si alguien me preguntaba sobre esto. Mejor hablé con él. Muchas gracias. ¿Ahora eres un mentiroso, Ali? No. No me gustan las mentiras. No me gusta nada. Has estado mintiendo mirándome directo a los ojos. Creo que eres un mentiroso profesional, Ali. No, no le estoy mintiendo. Lo que yo veo es que sabes algo y no quieres decírmelo. Soy el jefe aquí. ¿No es eso mentir? No. No. No lo es. Ali. Pensé que eras un chico honesto. Lástima. Es un hecho que me equivoque. Eres un mentiroso como los demás. Estás ocultando información que realmente necesito porque el hospital se meterá en graves problemas. en especial del doctor Adil. Sí. No. Nazli lo hizo. No pudo ver en la oscuridad. Empujó el tubo de intubación demasiado profundo. No se ventiló como debió hacerlo. Ali. Olvida lo que dije hace un rato. Eres un chico honesto. No. 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 ¿Ah? Gracias a ti hoy pude comprender algo realmente importante. ¿Entonces me darás la medicina? Lo haré. Pero primero me vas a escuchar. Tienes razón. Mi papá tuvo algunos problemas. No me digas. Un día también decidió entrar a un mercado con un arma en la mano. Qué coincidencia. Sí. Solo que su arma era una botella de alcohol. Y el mercado era nuestra escuela. Mi papá era el director. Yo estaba en sexto grado. Ese día toda la escuela estaba fuera para la ceremonia del viernes. Mi papá subió a hablar con la botella en la mano. Todo empezó ahí. Y luego fue empeorando. Como imaginarás. Con que se era un borracho entonces. ¿Qué pasa? La diferencia es que no fue solo un mal día. Yo pasé por muchos días malos. En realidad fueron miles de ellos. Pero no me consuelo. Consumiendo drogas. Ni tampoco ahogando mis penas en el alcohol. Trabajé muy duro toda mi vida. Trabajé hasta el cansancio. Mi papá lo arruinaba y yo lo reconstruía. Se descontroló por completo. Y me convertí en doctora. Oye. ¿Esta historia va a alguna parte? Todos estos años. Pensé mucho. Lloré mucho también. Me preguntaba por qué mi papá fue con una botella ese día. Podría haberla escondido. Al menos pudo haber esperado a que yo creciera. No tenía razones para hacerlo siendo tan pequeña. ¿Por qué la prisa en arruinarlo todo? ¿Qué lo presionaba? Ahora entiendo perfectamente la razón y es gracias a ti. ¿Cuál es la razón? Porque quería estar muerto. Pero era tan débil y cobarde que no tenía fuerzas para lograrlo. Quería que alguien más lo hiciera por él. Ahora, Gigi, escúchame. Quiero que me mires. Mírame los ojos. ¿También quería suicidarte? ¿Es por eso que entraste en ese mercado? ¿Tan harto estás de seguir con tu vida? ¿Sientes que nada vale la pena? Si lo que quieres de verdad es morir, entonces te ayudaré. ¿Lo haré? Te lo prometo. ¿Quieres que te dé algo más fuerte? Te daré la droga más fuerte. ¿No quieres? Dime si es lo que quieres. ¿No la quieres? No me equivoqué contigo. Doctora. Discúlpeme. Discúlpeme. Gulene. Señora Kivildian. Ya que te gusta tanto chismear por los pasillos, seguramente podrás responder a mi pregunta. ¿Cuándo se casan Ferman y Belis? Ah, ¿por qué me está preguntando eso? ¿Por qué crees no te hagas la tonta? Lo dije cuando tú estabas ahí la primera vez y todo el hospital lo sabe ahora. ¿Me vas a negar que andas chismeando por ahí? Señora Kivildian, solo le conté a Zelia. No me importa. No me importa. Pudiste decírselo a cualquier persona. Eso no cambia nada. Dime cuándo se casarán. Estoy esperando tu respuesta. No se van a casar. El doctor Ferman dijo que solo fue un malentendido. Ah. Muy bien. Bien hecho. Tal vez esto sea una lección para tu futuro y aprendas a mantener la boca cerrada si a ti no te incumbe. Vivimos en Esmirna. No pudimos venir antes. ¿Cómo está ella? ¿Va a mejorar? Bienvenidos en primer lugar. Eh... Tuvo una situación de riesgo vital, pero ahora se encuentra estable. ¿Cuándo podrá volver a ponerse de pie, doctor? No puedo prometer que no tendrá discapacidad. Hay que evaluarlo. Pero ya no hay ninguna situación que amenace su vida. Muchas gracias, doctor. De verdad. Muchas gracias. Se lo agradecemos. Muchas gracias. Mi pequeña. Gracias. Hija mía. Preciosa. Despertaste. Por fin despertaste. Mamá. Sí, mi amor. No fue un sueño. No te preocupes. Ya pasó. Pronto mejorarás. El doctor dijo que estarás bien. Te sientes mejor, ¿verdad? Vinimos aquí tan pronto como pudimos, pero no estabas sola, ¿no es así? Dis... disculpa, mamá. ¿Hay jugo u otra cosa que pueda tomar? Espera un momento. Te traeremos lo que quieras. Vamos a buscar. Algo para comer también. Claro. Volvemos enseguida. Vamos rápido, amor. Me alegro que estés mejor. Muchas gracias. ¿Te sientes bien? Sí. Entonces estaré afuera. Puedes llamarme si necesitas algo, ¿de acuerdo? Oye. Discúlpame. ¿Por qué? Quería deshacerme de ti. Buscaba una excusa. ¿Por qué te ríes? Yo intentaba hacer lo mismo. Pero... ¿te quedaste conmigo aquí? Ajá. ¿Cómo decirlo? Me dio la impresión que no eras responsable. Me hice demasiados prejuicios. Discúlpame. Lo haré con una condición. ¿Qué condición? Que empecemos de nuevo. ¿Te dolerá si tomo tu mano? No me dolerá. Elif. ¿Aceptarías tener una cita conmigo cuando te mejores? Sí, claro. Sí, claro. ¿Qué pasó? Ay, Guneesh, vete. ¿Estás llorando? No, estás equivocado. Espera. Guneesh. De todas formas, me lo merecía. ¿Quién hizo qué? Guli, voy a derribar este hospital. ¿Alguien te hizo algo? ¿Quién? Dímelo. Escucha, iré a golpearle la cara, aunque me cueste la carrera. Dime quién fue. Estoy siendo muy injusta contigo, ¿verdad? ¿Qué? Me siento muy mal ahora. Solo tú te preocupas por mí en este hospital, ¿sabías? Y aún así te trato muy mal, ¿verdad? ¿Qué, si me preocupo? Moriría por ti, moriría. No me hagas enrojar. Estás exagerando ahora. Cielos. Tú eres algo atrevido, pero... yo soy como una comadreja, ¿verdad? Está bien, sé que yo he tenido la culpa. Gracias, me siento mucho mejor ahora. En serio. Escucha, prometo que te trataré mejor de ahora en adelante. ¿Confías en mí? Claro que sí. Qué lindo eres, Unesh. Muchas gracias. Lo digo en serio. Hasta su inestabilidad emocional es hermosa. Qué lindo eres, Unesh. Kibir Jim. ¿Qué pasó? Supe por qué esa mujer murió. No te creo. ¿Y? ¿Tenemos a Adil donde tiene que estar? Desafortunadamente, él no lo hizo. Nasli fue la que cometió un error. Esa información no nos ayudará en nada. Es incluso peor. No queremos que ningún doctor en el hospital cometa ese tipo de error. Excepto Adil. Por cierto, ¿sabes una cosa? Belis y Ferman no se van a casar. Qué bien. Así es. Ahora, serán Adil y Ali nuestras preocupaciones. Kibir Jim. Estoy en ello, pero mi trabajo es más importante para mí que tus bonitos planes. Nasli cometió un error grave. Tengo que hacerla pagar por lo que hizo primeramente. Nos vemos. Ferman. Quiero hacerte una pregunta hipotética. No puede esperar. Tengo algo que hacer. No, no puede esperar. Ven. 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 Dime, Tanyu. Muy bien. Supongamos que tienes un accidente y llegas a emergencias, pero no estamos ni tú ni yo. Solo están los residentes. Nasli, Demir y Ali. ¿A cuál prefieres? ¿Es una pregunta hipotética? Hipotética. Esto debe ser una broma. Pensé que me preguntaría sobre un procedimiento. Una pregunta merece una respuesta y eso es lo que espero. Por supuesto. Bien. ¿Cuál sería mi lesión? Hematoma subdural, tórax con sacudida traumática. ¿A quién eliges? ¿No pueden hacerlo juntos? Fermán te hizo una pregunta simple de contestar, ¿no? De los tres asistentes, ¿en quién confías? ¿Es eso? No pienso en ellos de esa manera. Pero deberías. Hagámoslo, yo te ayudaré. Por ejemplo, Demir. Un muchacho imprudente. Pagó él mismo los gastos de los injertos de piel de una paciente. Dejó morir a otro paciente con problemas cardíacos. Y no recordó su nombre después. Ali. Un muchacho con un gran talento. Pero nunca se sabe lo que hará. Es el único motivo por el cual te oímos gritar en los pasillos todos los días. Nasli. Preferiría Nasli. ¿De acuerdo? ¿De verdad? Ajá. Entonces, le daría el pésame a tu familia. ¿Qué quieres decir? Que estarías muerto. Tú serías la tercera víctima. No entiendo. Primero Demir y ahora Nasli murieron cuando ellos estaban a cargo. Si hay una tercera muerte, aunque fueras tú, eso no me importaría. Los haré comparecer ante el juez para que paguen por haber arrebatado una vida. Perdón, ¿qué estás diciendo? No logro entender. ¿Cuál es el problema? Aizun Istel. La persona que Nasli trataba. Su asistente más confiable. Intubó a la paciente erróneamente. No se saldrá con la suya esta vez. Si yo estuviera en esa situación, elegiría a Ali. No estaré en mi oficina por un rato. Sigue con tu cara de sorpresa. Sigue con tu cara de ser. Sigue con tu cara de sorpresa. Bien. ¿Cuál es eleurs? Gracias. ¿Dónde está Nasli? Iré a buscarla, doctor. Dime dónde está. Yo la iré a buscar. ¿Dónde está Nasli? Ella tiene una escondite, doctor, pero... Adelante, habla. Papá, 18 llamadas. Doctor. No te levantes. ¿Quién fue el que le contó sobre mi secreto? ¿Demir? Ojalá fuera solo él. Parece que hay otro informante. Porque Taño lo sabe. ¿Qué? ¿Está enfadado? Enfádese, por favor. Me lo merezco. Sé que cometí un error muy grave. Alguien murió. Alguien murió. Murió por mi culpa, murió en mis manos. Que todos sepan, que todo el mundo escuche, castígueme, me lo merezco, que me escupan en la cara. Que alguien haga algo para vengar su muerte y así hacerme pagar por eso, por favor, se lo pido. Tal vez así su cara deje de perseguirme a todos lados. No puedo soportarlo, doctor. La veo todos los días en mis sueños, ve a su esposo y les confieso que fue mi error. Luego me quitan el derecho a ser doctora. No me siento tan mal al imaginarlo. Por el contrario, doctor. La idea de recibir mi castigo me ayuda a respirar. Se lo ruego, castígueme y sean severos. Me lo merezco, por favor. No te voy a castigar. Porque tú ya conoces el peor castigo que un humano puede tener. La conciencia. No puedes ignorarla. Tampoco olvidarla. Por más que lo intentes, la sensación no se va. El sentimiento más puro del mundo es la conciencia. Aunque huyas, no te abandona. ¿Qué voy a hacer, doctor? ¿Cómo la voy a olvidar? No la vas a olvidar. Jamás lo olvidarás. Seguirá doliendo. En algún lugar dentro de ti. Pero jamás te dejará. A ratos, puede que te deje en paz. Te reírás con el resto. Respirarás. Pero de ninguna manera te abandonará. Vivirá contigo. Para siempre. Pero te acostumbrarás. Lo prometo. Vivirá contigo. Vivian, soy capaz de sermonearte como el doctor Adil. Claro que sí. Eso es imposible. Aún no soy nadie. Esto no va a terminar aquí. De lo claro. Lo sé. Lo tengo asumido. Lo tengo asumido. Gracias por hablar conmigo, doctor. Debemos continuar. Ven. Muchas gracias. Gracias. Doctor? Doctor. Ven, ven, Isa, acompáñame. ¿Recuerdas quién está de cumpleaños? ¿Veis a cómo olvidarlo? Los pondré junto con los otros que he guardado. Han pasado trece años. Hace mucho tiempo. Llamaba a este el corredor iluminado. Siempre dijo que era su lugar favorito en el hospital. Me decía, papá, sal del quirófano y llévame al corredor, por favor. Llamaba a una maestra de primaria, la patizamba, y explotábamos de la risa. Ni siquiera era patizamba, pero las dos siempre nos reíamos de ese apodo. Ella solía ponerle nombre a todo. Hasta Inés a se parecían. Ella era igual a ti. Extraño su espíritu inocente. Yo también. Todo cambia cuando creces, ¿verdad? Los niños dejan de escucharte. Y los padres no somos capaces de entenderlos. Sabes que hiciste hasta lo imposible por ella. ¿Tú crees? Me dije lo mismo a diario durante años para consolarme. Pero ya no estoy tan seguro. Ojalá hubiera podido disfrutarla más. Un día más. No tiene sentido que te tortures. No tienes que hacerlo. Hiciste todo lo que pudiste. Ahora tienes a Ali aquí contigo. Tienes que cuidar de él. Nada más importa. ¿Dónde estaría ahora ese muchacho si no fuera por ti? No lo sé, Belis. Lo cuido, pero creo que no es suficiente. No aprende algunas cosas por más que insista. Tal vez solo estoy tratando de aliviar mi conciencia. por todo lo que no hice por mi hija. ¿Te hace sentir mejor? ¿Tú qué crees? No. 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 Le contaste sobre la señora Elton, ¿verdad? Después se lo dijo al doctor Ferman. Te delaté, ¿verdad? Ahora soy eso, un delator. Me convertí en un delator, lo sé, y te enfadaste. Me equivoqué. Darte temprano, tengo que aprender a mentir, tengo que aprender. Ayer, te enfadaste. No. Bueno, sí, estoy enfadada. El doctor Tanju no va a dejarme tranquila ahora. ¿Pero sabes algo? No importa lo que pase, prefiero que sigas siendo el de siempre. No cambies y nunca aprendas a mentir. Ali, eres el hombre más honesto que he conocido en toda mi vida. No pasa nada, prefiero que seas así. Siempre y cuando no cambies. Nazli, Nazli, lo entendí, lo entendí. ¿Qué entendiste? Ayer en el mercado. No quise que lastimaran a nadie, pero aún así alguien resultó herido. Resultó herido por mi culpa. Lo sé, aunque no quise hacerlo. Tenían razón. Fue por mi culpa. ¿Qué voy a hacer ahora? Solo te acostumbrarás. Tú y yo lo haremos. Acostumbrarnos juntos. De acuerdo. Juntos. Aprenderemos a tratar con el sufrimiento. Señor Volkan. Las últimas 24 horas fueron emocionantes, pero la paciente está bien ahora. Ya se lo dijeron, supongo. Así es, me dijeron. Lo extraño de todo esto es que nada de esto tenía que pasar en realidad. ¿Cómo es eso? ¿Usted también piensa lo mismo? No importa lo que yo piense en este momento. Lo que importa es que el doctor Ali sufre de pánico y no es capaz de seguir una simple directiva y le causa daño a las personas. Entonces, ¿por qué le permitió estar en el quirófano? ¿Y por qué no despide a Li Befa si eso es lo correcto? Bueno, algunas cosas no dependen de mí y no puede hacer justicia por mis manos. Pero usted puede ayudar a que se haga algo para que esto no vuelva a repetirse. No entiendo. ¿Cómo podría? Esta es la dirección del edificio del Ministerio de Salud. Puede llenar una petición de queja. Díganles qué pasó exactamente. Ellos sabrán qué hacer. Le aseguro que lo haré cuanto antes. Que Li Befa mejore pronto. Muchas gracias. ¿Y esa cara? ¿Lo conseguiste? Muero por ver la cara de Adil cuando vea esa petición del Ministerio. Yo también. ¿Tú qué hiciste? Hablé con el señor Faik de nuevo. Decidió hacer una noticia sobre Li. Grabó todas y cada una de las quejas sobre él dentro del hospital. Suena bien. Aunque debo decir, Tanju, que tenemos que ir más despacio. A este ritmo, no habrá asistentes en el hospital. Esperemos. Esperemos. Quisiera saber dónde pagamos por los errores. ¿Cuándo pagamos? Tenemos que pagarlo al morirlo en vida. No lo sé. Justicia de verdad. Es un tema complicado. Yo prefiero que sea en vida. No sé si lo pueda soportar. Es algo muy difícil para mí. Espero que no tenga que pagar por tanto. No sé si lo puede soportar. No sé si lo puede soportar. Bueno... ¡Nasli! ¡La tengo! Bueno... ¿Qué hora es? ¡La tengo! ¡La tengo! ¡La encontré! ¿Qué es lo que tienes? Te presento... Mi bicicleta. Es la edición especial. Es de montaña, pero también puede usarse en la ciudad. Tiene ruedas hidráulicas de cerámica. Se puede usar cuando llueve. Manillares con pinzas bloqueables. Rueda doble brazo tejida. ¡Ve ese gran manillar! Ali, espera. Por favor, espera. Con ella hasta podría llegar al sol. Hice una broma. ¿Por qué no puede llegar al sol? Ali, bien. Me da gusto, aunque... Tengo 15 minutos para dormir. ¿Podemos hablar más tarde sobre esto? Te veo después. Ah, colgaste. Ah, buen día, buen día. ¿Cuánto cuesta esta bicicleta? ¿Cuánto? ¿Podría pagarla a plazos? Eh, la verdad no tengo mucho ahora. Ya, eh, que apenas soy asistente de cirujano. En 30 pagos puedo. Solo son 30 pagos lo que yo puedo. Solo 30. 30 pagos. Buen día. Buen día. Te veo feliz esta mañana. Ah, es verdad. Es que ya no puedo ocultar mi felicidad. Hasta no pude dormir anoche. Tanju, créeme, hoy empezamos algo sensacional. Así es. ¿El nuevo jefe médico? Adelante. Después de usted, nueva presidenta del consejo. Ah, con mucho gusto. ¡Golín! ¿Qué es eso? ¿Qué? Eso. Nada. ¿Qué es eso? Fuiste tú quien lo envió, claro. Yo no. Dime, ¿te gusta? ¿Para qué me regalaste esto? Juro que yo no sé nada. ¿Golín? Puede ser. Que tengas un admirador secreto. ¡Golín! ¿Golín? ¿Qué? Bien, pero no puedes hacer esto aquí. Es mi lugar de trabajo. ¿Qué voy a decirle a los demás? Bueno, está bien. Es un regalo maravilloso para una mujer maravillosa. Es todo. Como si los demás no les compraran cosas a sus amorcitos. Venga la voz. Amorcito. ¿Quién de alguien? ¡Que lo sepan! Buen día. Buen día. Soy Salim Jajir Lid, del Ministerio de Salud. Dígame. Busco al doctor Adil. Manillar angular. Asiento ergonómico. Se pueden instalar guardabarros. Todo pesa solo 14 kilos. Suena bien. Llantas con diferentes grosores. Se pueden configurar. No es buena idea. En Estambul es muy peligroso. Manejaré con cuidado. Mucho cuidado. Pero todos parecen maníacos manejando y el tráfico es horrible. Aparte, no te olvides de lo que te pasó en la tienda. La probabilidad de volver a ser asaltado es baja. Muy baja por segunda vez. No tenga miedo. No es miedo la razón. Aunque tienes que poner de tu parte, por favor, Ali. ¿Vien? Aquí viene. Buenos días. Buenos días, Atice. Buen día. No me dijo que habría más gente en el desayuno. Ali, entiendo que no te gustan los cambios, pero ellas nos estaban esperando para juntarnos, ya que Atice quería conocerte. Señorita Atice, le presento a Ali. Hola, Ali. ¿Va a desayunar con nosotros? Normalmente tomo desayuno con él y con nadie más. Escucha, Atice es una muy buena amiga de nosotros. ¿Es enfermera? Yo soy maestra de educación especial. Estoy retirada, pero ayudo a gente que lo necesita. Entonces vino a cuidarme. Ali, ella no es una cuidadora. Le dije. Yo le dije. Ali, por favor, cálmate. Lo siento. Lo sé. Yo le dije. Escúchame, Ali. No quiero. Ya se lo había dicho. O bien no me estoy explicando. Usted no me está entendiendo. Vamos a tomar un té. No puedo. Lo siento. Escuche, tengo trabajo. Si quieren desayunar, háganlo. Pero yo no puedo. Ali, Ali. Buen día. Ali, Ali. Al menos inténtalo. Cuánto lo siento. Doctor Adil, el señor Selim del Ministerio de Salud lo está esperando. ¿Selim? Sí, doctor. Doctor. Ah. ¿Habrá pasado algo? Adil, disculpen ahí. No se preocupen. Disculpen. Oye, está muy tranquilo. Qué gusto saberlo. Tengo un dolor en el cuello y quiero ser examinado, doctor. Es peligroso. Necesita mi tratamiento inmediato. Pasa adelante. Señorita Vélez, discúlpeme. Siempre parece que le traigo malas noticias. Acaba de llegar. Revista médica. Eh, página 47. Está la nota. ¡No! ¡No! Señorita Vélez. La queja es de hace dos días. Volkan Kutub. Por culpa del doctor, a Lee Befa le dispararon a mi novia y yo sufrí una herida. Además, ese doctor con autismo participó en la operación. Como el joven no es familiar de la paciente, yo no procesé el caso. Pero creo que debe saberlo. Se lo agradezco, señor Selim. Si convence a la familia, podría terminar en juicio. No sé si tengan un caso sólido, aunque creo que podría haber problemas. Gracias, señor Selim. Revisaré este problema. Por ahora le pido mantenerlo en privado, señor. Claro que sí. Por eso vine a avisarle. Bueno, es hora de retirarme. Por supuesto, cómo no. Buen día. Pasa a Vélez. ¿Qué tal? Perdón. Doctor, ¿ya vio esto? Es suficiente. Ahora no quiero ver otro problema más. Lo siento, pero tiene que ver esto. Hoy, pero qué día. Alcancé a destruir todas las copias que había en el hospital. ¿Qué pasa? Malas noticias, una tras otra, tras otra, tras otra. ¿Qué dijo? No, nada. Olvídalo. No es importante. Espero que Alí no vea esto. Ya le había dicho que no. Le dije que no. No quiero cuidadora. No quiero. Claramente ya se lo expliqué. No quiero y no entiende. Hola. ¿Qué pasó? No sé. ¿Qué pasó de qué? Digo, como estás platicando contigo mismo, por eso te pregunto. Bueno, Gunes, tú eres sociable. Pero no entiendes lo que estoy haciendo. Al platicar, se necesitan al menos dos personas para interactuar. Lo que hago es algo completamente diferente. Muy bien, Alí, que te vaya bien. Oiga, este soy yo. Estoy en la revista Medi. Ah. Estoy en la portada. Mire, si usted terminó de leerla, ¿me la puede dar? Bien. Ya sé qué clase de persona eres. Muchas gracias. Estoy en la revista. Doctor Alí, el doctor Fermán lo está buscando. Pero en este momento no puedo. Ve, ahora soy famoso. ¿Lo ve? No, pero... Revista Médica.